¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En el siguiente combate complementario de la noche, se realizará a la distancia de seis rounds en categoría medio pesado. El Rincón Azul con un peso de 79 kilogramos, 7.9, récord oficial. Seis combates realizados, un triunfo, tres derrotas, dos empates, uno ganadas ante el límite. Para el cordobés, la chorrita, Kepir Frisola. ¡Primer round! El árbitro es Manuel Villariño, que viene de dirigir eliminatorias a Juegos Olímpicos en Europa y en Asia. Categoría semi-completo. Kevin Brizuela con Mariano Carrera, el entrenador jefe del Funes Boxing Team. Y Rodrigo Rajoy con Javier Sena, del gimnasio Puño de Acero de Bursaco. El gym donde se forjó Leandro, el huracán Fonseca, ocupando la esquina azul. Hay olor a pólvora en esta pelea. Segundos afuera, primer round. Que ya comienza. A verse. Seis rounds o menos. Brizuela tomó, decidido el centro de ring. Comienza a trabajar con la izquierda. Trata de hacerse respetar Rajoy. Buen boleado. Busca el gancho al cuerpo del cordobés. Dos cruzados de izquierda a la cabeza de Rajoy. Buen combate. A acción plena comenzó esta pelea. Ahí explosivo en los guantes de Brizuela. Ya fue dicho Rajoy, ganó por nocaut su única pelea. Pero también Jurnet, sus tres derrotas han sido expeditivas, ¿verdad? Y este año no perdió. Ganó una y empató otra. Muy bueno. Buen gancho al cuerpo de la zorrita. Si les digo la zorrita es Kevin Brizuela. Que ahí falló la derecha. La última derrota de Rajoy fue en junio del año pasado. Tiempo que no, conoce la derrota. Así que veremos hoy. Insiste el cordobés con el gancho al cuerpo. Mariano Carrera le pide golpes rectos ahora. A Brizuela, que estampa un lindo zurdazo haciendo caso a su técnico. Arriba. Cross de derecha. No pudo combinar con la derecha. Pero mostró su potencia ya con el jab y con los ganchos abajo. Genial. Brizuela. Salió sin temores. A pesar de venir de la derrota fea por knockout. Izquierda al pecho de Brizuela. Es el que manda en la pelea. Claro. Quedó en el camino el boleado diestro de Rajoy. Excelente. Con casi todo su cuerpo tatuado. El hombre de Guernica en la provincia de Buenos Aires. Ahí llegó la derecha de Rajoy. Pero en réplica llegó la de Brizuela y quedó mal Rajoy. Gancho al cuerpo de la zorrita. Derecha cruzada. Ráfaga de golpes del cordobés. Sin respuesta a Rajoy. Y hay cuenta para él. Buen ramo. El primer ataque a fondo. Excelente. El Pugger adopta. No lo pudo sostener Rajoy. Gancho izquierda. Le da un crédito más el árbitro Vilariño. Gancho de derecha. 45 segundos. Es un montón. Cuando se había engolosinado con su derecha el bonaerense. Llegó la respuesta de Brizuela. Eso. Y la contundencia del cordobés vuelve a aparecer luego de su derrota ante el Loco Díaz. Un buen combate. Otra vez la izquierda abajo. Combinada con el gancho a la cabeza. Cross de derecha de Brizuela. Contesta Rajoy con su zurda. Va quedando poco para que se extinga el primer asalto. Todo es de Brizuela. La izquierda arriba, la izquierda abajo. Derecha a la cabeza. Rajoy intentó la contra de izquierda. Campana. Segundo round. Estuvo tarnado, pero en este caso por su victoria. Comenzó. Expeditiva. Bueno. Frente a Brian Gómez. Un buen cross. Pero ganó la que ganó ayer, Marcelo. Bueno, perfecto. Claro. Sol Bownstar. Un buen boleado. Un caos sobre Camila Abaca. Primera mujer en ganar un nocao del año. Buen combate. En cuanto a los premios Firpo. Y aquí va Brizuela tratando de ratificar lo hecho en la primera vuelta. Con izquierda abajo, con izquierda arriba. Poca respuesta de Rajoy. Ajá. Hay un gran manejo de la izquierda. No se desespera en meter la derecha a Brizuela y cuando la suelta, llega. Con eso maneja la distancia. Agrede y lastima. Muy bueno. Rajoy sufre ese gancho al cuerpo. Por ahora lo resiste. Le abroquela en las cuerdas. Parejo. Camina. Le piden combinaciones. A la zorrita cordobesa que ahí le llegó con la izquierda abajo luego. Qué buena mano. De un zurdazo cruzado a la cabeza. Y ahora sí, la izquierda que bajó como un martillazo y a la lona Rajoy. Cross de derecha. La cuenta del árbitro. Otra incidencia destacable y se terminó la pelea. Se acabó el combate. Lo paró Manuel Vilariño. Por knockout técnico 2 vuelve al sendero victorioso la zorrita de Córdoba. Kevin Brizuela rajó y protesta, pero ya no hay más asunto. Era cuestión de tiempo. Eso ya lo habíamos marcado en el descanso del primer round. Pero queda la impresión de que el árbitro se apuró. Y esto no es menor porque Vilariño hace no mucho tiempo. También fue protagonista de un combate. En el que un boxeador de turno empezó a moverse. Y lo obligó a intercambiar. En una suerte de mezcla entre el reglamento FAB y el reglamento AIBA. Que terminó por perjudicar al boxeador en aquella oportunidad. Aquí, mientras vemos la caída con esa izquierda. Que le digo que hasta pegó en una zona prohibida. Y Vilariño nunca lo advirtió. Fíjese cómo la izquierda pega en la nuca. Es decir, no valía, Marcelo. Sí, sí. Un golpe en la nuca. Claro, claro. Por eso un golpe de conejo en una actuación del árbitro que termina siendo determinante. Por no ver el golpe de conejo. Y después por no dar el paso a un Rajoy que estaba entero. No le dio crédito. Insisto, con esta mixtura barra confusión entre reglamentos AIBA tendientes a proteger. Y reglamentos FAB que debe ser tendiente a dar una chance más. Al boxeo profesional, como lo conocemos. Le digo, iba a ganar Brizuela, seguramente. Pero el árbitro, mal. Ya estaba sentido Rajoy. Aquí tenemos otro ángulo de la rep. Ese es el zurdazo. Nosotros teníamos a Rajoy de frente. Pero el golpe pasó de lo reglamentario. Llegó clarito en la nuca. Y ahí se fue al piso. Y Rajoy lo curioso es que no protestó por ese golpe de conejo, sino porque el árbitro le paró la pelea. Es que si Rajoy se quedaba en el piso argumentando que no podía continuar noqueado, tenía que haber ganado por descalificación. Pero considerando la actuación del árbitro, si no venía a ver la acción, iba a ser knockout técnico o knockout para Brizuela. Ahí se nota la mala decisión del tercer hombre. Fallo de combate. Es ganador por knockout técnico. Al minuto 29 segundos del segundo round, la zorrita. ¡Kevin Brizuela! Un triunfo para ganar en confianza otra vez, el del cordobés de 22 años, Kevin Brizuela. Rajoy lo felicita y también le pide revancha. No quedó conforme el Tata de Guernica, que encajó su cuarto knockout negativo. Se va Rajoy. Saluda Brizuela. Saluda Brizuela.